Cuervo con tanta pluma No se pudo mantener El escribano con una Tuvo hasta novia y mujer El hombre que tenga una No le concedo el honor Hay que pasearse con todas No hay otra cosa mejor No confies en las mujeres Ni les tengas compasión Si les prometes amores Que juegan una traición No le des todo el dinero Tampoco todo el amor Nunca les digas te quiero Si quieres vivir mejor Un pobrecito del cuervo Que gran dolor se llevó Y amargo fue el desengaño Que el escribano le dio Un pobrecito del cuervo Un pobrecito del cuervo Un pobrecito del cuervo